Independientemente de que el gobierno les cumpla o no, los miembros de las FARC concentrados en la variante tienen en mente que su vida tomará otro rumbo, se levanta muy temprano y respetando aún las jerarquías, escuchan la instrucción diaria y luego realizan las funciones asignadas. Jairo Salcedo tiene una rutina de todos los días a las 4 y 50, levantarse, hacer su aseo personal, pasar al aula, la charla cotidiana, la charla del día, la reunión de mandos para hacer el plan diario de trabajo y salir a ejecutarlo. Que todos los días sacamos un plan de trabajo para realizar y a cada quien se le delega su responsabilidad por la cual debe responder ese día y en la tarde vuelta y se reúne uno a entregar balance si se hizo la orientación que le correspondió o por qué no se realizó, qué problemas hubo, por qué no se realizó y buscarle la salida para terminar ese plan que se haya hecho. Caracol Radio llegó a este sitio, la variante, a 45 minutos de Tumaco en donde hay albergadas 300 personas que hicieron parte de los frentes Mariscal Sucre y Daniel Aldana, 60 de ellos se trasladan diariamente a un salón en donde funciona una fábrica de sandalias que inicialmente se llamaría Edis Ross pero que finalmente se quedó con el nombre de Huellas de Paz. Este Paz es una iniciativa que tuvimos aquí en la zona veredal de Tumaco, Nariño con la intención de ocupar el tiempo que nos queda libre y pues crear una empresa para poder nosotros laborar. Ahorita que lleguemos a la civil entonces la idea es formar una empresa para tener cómo trabajar, cómo depender de nosotros mismos, pero pues ahí vamos con las uñas como pueden ver, cabecemos de maquinaria, poco material. La fabrican de múltiples colores y detalles grandes porque su meta es también venderlas fuera del país. Que apoye a esta gente, de verdad están comprometidos con la paz, que los apoyen, nosotros somos como te digo de la zona veredal y nos interesa mucho la paz, no somos de las FARC, no somos guerrilleros ni nada de eso, aprendiendo igual que ellos, saliendo adelante. En el nuevo alojamiento no hay agua, por eso no está habitado, son 300 habitaciones pintadas de azul pastel color escogido por las mujeres quienes comparten labores con la misma exigencia de los hombres. El tema del agua es bastante complejo, justamente el grupo que salió ya a las nuevas viviendas tuvo que devolverse por la falta de agua, no hay agua siquiera para mezclar las pinturas. En este sitio hay 22 niños, concebidos en su mayoría después de concretarse el acuerdo de paz. Pues uno como madre, obvio, pues que lo siente bien, porque date cuenta uno con un hijo y en un combate o como le tocaba a uno antes, súper difícil, sí, por eso era lo que había el control de no tener hijos en las FARC. Y nosotras las guerrilleras éramos conscientes de eso, de que no podíamos traer hijos en ese momento porque no era el momento adecuado. No tienen certeza de lo que viene para ellos, pero saben que así como sus sandalias dejarán alguna huella en la sociedad.